En el barco viajaban 1.230 personas cuando aquel 5 de septiembre de 1919 atracó en el puerto de Santiago de Cuba. De ahí, tras una breve escala, el avión zarparía rumbo a La Habana. Estaba previsto que en Santiago dejaran el barco unas decenas de pasajeros, puesto que la mayoría tenían billete hasta la capital cubana. Pero algo extraño ocurrió. 742 personas recogieron sus bátulos y abandonaron el buque. No hay justificación racional para aquello. Todos ellos sintieron un inevitable impulso de tomar tierra y no era una decisión fácil. Aquellos hombres y mujeres eran emigrantes que buscaban un nuevo futuro lejos de su hogar. Iban con lo puesto, pero fue así como lograron salvar lo más importante, sus vidas. Y es que aquella premonición les permitió poder contar lo que estaba a punto de suceder, la trágica desaparición del barco. Entre los que quedaron, no hubo ni un solo superviviente. Fue botado en el año 1906. Era gigantesco. Sus medidas lo dicen todo. 119 metros de eslora y 15 de manga. Un lujo de la navegación de principios del siglo XX, con más de 5.000 toneladas de peso y cerca de 450 caballos de potencia. El navío fue bautizado con el nombre de Balvanera y se convirtió en un auténtico icono para los emigrantes que salían desde España hacia las Américas, con la esperanza de iniciar allí una nueva y próspera vida. El largo trayecto que repetía una vez tras otra el Balvanera unía Barcelona con Nueva Orleans. La travesía duraba casi un mes y el barco cargado de soñadores que partían de los diversos puertos españoles en los que hacía escala se detenía primero en Santiago de Cuba, luego en La Habana y finalmente en diferentes ciudades de Estados Unidos. El último viaje se inició en Barcelona el 10 de agosto de 1919. Después de alcanzar Canarias, a bordo viajaban 1.230 pasajeros. Ya entonces comenzó a quedar constancia de las premoniciones de algunos de los viajeros, sin imbarre lejos el propio capitán de Balvanera, Ramón Martín Cordero, que lo dejó por escrito del siguiente modo. De no perder la vida en este viaje, a la vuelta, veré a mi hija de nuevo. Su esposa, tras el fatal destino del trayecto, recordó a los medios que el marino parecía tener un oscuro presentimiento. Muchos otros viajeros también dejaron constancia de los mismos. Los medios informaron además de cómo en el punto de partida del viaje una niña anunció que el barco se hundiría. Y a todo esto tenemos que añadir el extraño impulso de aquellos 742 pasajeros, que sin razón aparente se bajaron del navío antes de llegar a su destino. Aquella huida en masa se produjo el 5 de septiembre. Ese día, tras el desembarco, el Balvanera partió destino al interior del Mar del Caribe para luego alcanzar La Habana. Todo parecía normal a bordo hasta el 12 de septiembre. Fue cuando se produjo la última comunicación con tierra. Fue un contacto rutinario. Nada iba mal. Pero fue la última vez que se supo del barco y de los casi 500 pasajeros que quedaban a bordo. Por alguna misteriosa razón, el Balvanera desapareció. No había explicación. Las máquinas estaban en perfecto estado. Y el mar, en calma total. Curiosamente, la pista se perdió dentro del llamado Triángulo de las Bermudas. Siete días después de la desaparición, los restos del barco fueron localizados por un cazas submarinos norteamericano. Se encontraban junto a la isla Tortuga en el Caribe. Nada a bordo llamó la atención de los investigadores. Ni una sola pista que pudiera aclarar el misterio. Pero lo más inquietante es que no se descubrió a ninguno de los cientos de pasajeros. Ni el más mínimo rastro de ellos. Y si a este detalle unimos las premoniciones citadas. Y el hecho de que la tragedia ocurriera en el Triángulo de las Bermudas. Hacen de la pérdida de Balvanera uno de los grandes misterios.